El final de una peregrinación, el final de nuestra peregrinación a Guadalupe, es el comienzo de nuestra propia vida, de una peregrinación aún mayor, porque al encontrarnos con Dios, todo cambia, porque María lo hace posible, porque María nos permite mirarlo a Él cara a cara. Y tal vez en nuestra nueva peregrinación, en la peregrinación de nuestra propia vida, que es cada día, podemos encontrar momentos de dificultad, como nos pasa en el camino. Por eso miramos siempre hacia una peregrinación, porque hay a veces cuestas en nuestra propia vida que nos cuesta más trabajo y tenemos que buscar la ayuda de otro amigo fiel que nos acompañe, nos ayude para llegar hasta nuestra propia mente. Hay momentos en los que el camino es difícil y demasiado duro, pero la meta a la que vamos es mucho mayor. Hay momentos de tranquilidad, de sosiego, en los que podemos compartir con los demás todas las inquietudes que tenemos en nuestro corazón, como pasa en nuestra peregrinación a Guadalupe. Hay momentos de formación, en los que siempre estamos oídos atentos para saber que formando nuestro corazón, podemos conocer aún más y mejor a Dios. Hay momentos de alegría y de dicha, cuando en nuestra vida nos encontramos plenamente con Dios, nos sentimos cerca de nuestra vida, de nuestro corazón, y es precisamente como cuando llegamos hasta el Santuario de la Virgen. Todo ha merecido la pena, todo tiene un sentido, incluso cuando estábamos ya cansados, hartos, a llegar hasta ese monasterio de Guadalupe, hasta la Basílica de la Virgen, y encontrarnos con ella, todo sufrimiento cobra sentido. La peregrinación de nuestra vida es a veces más difícil, pero no estamos solos. Somos muchos, nos repite nuestro obispo, somos muchos jóvenes los que creemos y los que tenemos que permanecer unidos, unidos en torno a María, porque con ella siempre encontraremos la dirección necesaria para ver a Dios, para encontrarnos con Él, para encontrar el verdadero sentido de nuestra propia vida. Una peregrinación cambia la vida, esta peregrinación cambia nuestra vida. Así que os encomiendo especialmente a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, para que de esta manera no nos sintamos solos, y en este año tan especial, en el que tal vez físicamente no podemos caminar hacia ella, más que ningún otro año, nos sintamos siempre protegidos por su manto. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!